suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por visitar mi canal y ahí en espíritu al off muchas bendiciones para ti para los tuyos vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en estos momentos recuerda que hay millones de personas con el mismo signo y son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el ven usa tu signo tauro tauro si no nos sigues por favor síguenos déjanos tu comentario déjanos saber de dónde nos estás viendo y también comparte para que otros taurinos puedan ver el mensaje y dale me gusta para ayudar al canal también tauro por favor síguenos en nuestro canal espiritual victiana tarot espiritual angelical donde impartimos mensajes angelicales para la comunidad en general sin más preámbulos vamos a ver qué sucede con tu energía me dicen que vas a recibir una verdad o tú despiertas de una situación parece como si se te abren los ojos o hay una revelación o algo así que viene hacia ti es como una nueva forma también de ver la vida me dicen adiós como negativismo hay un final para ti algunos de ustedes salieron de una situación o perdieron a alguien es algo que ya pasó puede ser un divorcio que ya tuviste te veo con más determinación estás tratando de avanzar te piden que no te des por vencido veo energías de recomenzar puede ser que alguno de ustedes está en un proceso legal y eso te tiene como un poco en espera veo que tú quieres algún tipo de situación donde tienes paz o donde puedes colaborar con alguien para alguno de ustedes ustedes tienen como la esperanza de rehacer su vida o algo así te veo curación emocional y curación física algunos de ustedes hay posibilidades de que haya una situación donde te sientas enfermo pero veo una recuperación si ese es el caso viene suerte hacia ti o mejor suerte cambio de tu suerte vas a poder tomar acción en avances veo como que se soluciona un problema o llega la paz hacia ti tienes un nuevo comienzo lo cual es muy bonito energías de renacer de ver la vida de una manera diferente de cambios algunos de ustedes o perdieron una persona físicamente que falleció o perdieron una persona emocionalmente donde hubo una separación te veo yendo hacia un nuevo comienzo hacia un un cambio importante para algunos de ustedes ustedes perdieron su trabajo o algo así veo como que vas a poder reencontrar algo nuevo poder rehacer tu vida tienes energías de determinación o sea que vas a estar como más fuerte indetenible no te vas a dar por vencido aquí está el signo de sagitario el signo de leo aries cáncer escorpio libra geminis y aquí estás tú tauro veo que tienes que mantenerte con la frente en alto y enfocado en lo que quieres que vas a tener como eventos fortuitos con perseverancia vas a sobrevivir como algún tipo de proceso donde te has visto atacado de muchas formas mucha restauración de tu suerte mucha restauración de las finanzas para los taurinos me dicen que hay personas que te tienen envidia que eso no te detenga que no te robe tu paz que tú sigues adelante el arcángel miguel quiere protegerte ayudarte tauro vas a poder hablar de cómo te desarrollas alguno de ustedes va a tener una exhibición de arte puede ser que seas artístico o te dediques a eso o tengas una oportunidad dando clases o algo así me dicen que tengas fe en tus sueños hay sueños como que se van a cumplir que estás manifestando tiene que ver mucho con carrera con ser descubierto con avanzar con tener éxito en un negocio cosas manuales que haces o algo en lo que eres bueno desarrollarte veo energías de encontrar luz también de tu curar tus energías emocionales te estabas como tú sentías como que tus sueños no se podían cumplir y puede ser que te haya pasado una cosa detrás de otra donde tú sentías que ya no podías más y que no te iba a pasar nada bueno es como energía de sabotaje te veo con energía de crecimiento y energía de motivación vas a tener mucho por el cual agradecer viene como algún tipo de aspecto de gratitud hacia ti paz me dicen vas a poder lograr tener tu paz veo que hay una situación donde se te ha escapado el dinero de las manos algunos de ustedes perdieron una situación personal donde ahora tienes decadencia financiera o alguien te dejó como queriendo quitarte lo que te pertenece o alguien no te quiere ayudar con los hijos hay como algún tipo de desgaste mediante una separación aquí veo que tú vas a tener las posibilidades de moverte puede ser que se te haga una oferta de trabajo en otra ciudad o país si ese es el caso hazlo en silencio muévete en silencio no le digas a nadie tus planes me dicen que ahora estás sobrepensando mucho pero las cosas se van a ir aclarando hay muchas cosas que van a empezar a ir floreciendo para ti tú vas a tener como esa justicia que tanto has querido vas a poder reflexionar y vas a poder reflejar tu vida de una manera mejor alguien te dio totalmente la espalda o puedes ser familiares también la energía que tú sientes que no te dieron la mano cuando tú querías o cuando tú merecías y viene una energía de que las cosas van a empezar a cambiar van a empezar a cambiar para ti tú vas a tener el apoyo que mereces parece como otro grupo de personas me dicen que tú vas a descubrir tu poder saliendo de un karma y como que vas a estar más individual más fuerte Tauro vas a estar mucho mejor alguno de ustedes va a ver una oportunidad de comprar una casa puede ser pequeña que va a ser restaurada donde te va a ir bien te piden que no pierdas esperanzas que sabe el arcángel Miguel que has trabajado muy duro y que ha habido problemas pero que va a haber una solución clara me dicen que hay una verdad que va a abrirse pero para muchos de ustedes va a ser como un despertar del alma una nueva forma de ver la vida también puede ser que tú tratabas con una situación o persona y esto te mantenía con la mente mal y tú vas ahora a ver las cosas claramente vas a ver como que a veces pones esfuerzo o pusiste un esfuerzo en algo que no valía la pena te veo que vas a hacer cambios por ti mismo amándote más y vas a dejar ir como una presión muy grande que tenías tú las cosas van a empezar a desarrollarse saliendo de una letanía o de un problema alguno de ustedes tiene cinco años con altos y bajos y ahora viene algún tipo de fortuna hacia ti la fortuna que viene es tener más desenvolvimiento desplazamiento y suerte me dicen no detengas lo que he de romperse lo que ha de dejarse detrás alguno de ustedes está dejando un trabajo una vivienda, una persona y veo que vas hacia buenas noticias y suerte también te va a sorprender una comunicación que manifestaste y esto es como para tener mejores recursos mejores aperturas y van a llegar a ti aquí está el signo de Sagitario y el signo de Escorpión la verdad que hace despertar al signo de Tauro sacarte de una liberación como una liberación y una paz sacarte de un problema llevar hacia una paz veo que hay algo que te va a llegar comunicativamente que tú vas a empezar a moverte esto puede ser una propuesta de irte para otra parte o de una institución para alguno de ustedes va directamente en crecimiento espiritual o algo así veo que hay una transformación en ti muy bonita veo que vas a encontrar las señales que querías si alguien te estaba haciendo perder el tiempo tú tenías ilusión con una persona aunque estaba casada o algo así parece que tú vas a despertar y cambiar eso porque sales de sombra y dejas detrás lo que no es para ti si había una situación de una persona en particular que te tenía en contacto cero que no te hablaba o te hablaba a veces alguien que tú sabes que tenía algún tipo de compromiso Tauro esto es para dejarse detrás porque viene algo mejor para ti para tu vida y su existencia me dicen que mereces lo mejor y que vas hacia desarrollo muchas bendiciones y muchos avances Tauro yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones a la notificaciones ab屋ivo no